Bueno, pues el partido que nos ganaron ya no teníamos nada que hacer. Teníamos este partido para seguir demostrando, para seguir haciendo lo nuestro, para ver que el funcionamiento y la confianza que tenemos va creciendo y fue parte de, ¿no? Oye, Fernando, decía ahorita Javier Hernández, ¿qué es un triunfo moral para Chivas después de ganar en el Azteca, de ganarle al mejor equipo de México? ¿Así lo tomas? Claro, creo que venir y ganar, hacer que un momento sintieran el temor a lo mejor de que les pudimos haber dado la vuelta, fue algo motivacional, algo que nos ayuda para seguir el grupo y para seguir afrontando los juegos. Y viene la revancha inmediata, ¿no? Y creo que una deuda que deben de sentir ustedes ante su afición. Claro, creo que hoy se demostró, hoy podemos seguir por ese camino y más que nada tenemos que seguir por ahí. Y no, creo que la confianza la generamos ahorita y no hay que bajar de eso, ¿no? Listo, gracias. Mucho gusto. Listo.